Comprende que el amor es como el fuego Hay que alimentar la llama Pa' que brinde buen calor Y tú encendiste mi cadera Con muy pocas ramas secas Se me prendió, se apagó Creíste que no se consumiría Segura estuviste de mi calor Llegaste que el fuego la consumiera Cenizas de mi quedan por tu amor Cenizas de mi quedan por tu amor De mi quedan por tu amor Solo cenizas, cenizas son De mi quedan por tu amor Solo cenizas De las que quedan en el suelo Te grabas Y luego Ahí se la lleva la brisa De mi quedan por tu amor Solo cenizas Cenizas de mi quedan por tu amor No queda nada Nadita de nada Y todo se acabó Ya te borré de la lista De mi quedan por tu amor Solo cenizas ¡Ay cenizas! Cenizas 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 Tú le sentiste la overla Se prendió, se apagó Dejaste Que la llaga se consumiera Que ahora todo Porque el pasado quedó Tú le sentiste la overla Se prendió, se apagó La hoguera no te preocupó más tenerte sentida y de mi corazón no tienes cabida Lo que sentiste la hoguera según prendió se apagó Tú fuiste una ilusión que se convirtió en desengaño y en desesperación Lo que sentiste la hoguera según prendió se apagó y solo quedaron ceniza Freddy González